Y bueno, Hacker, el mes de herencia hispana aún no ha terminado. Y faltan 14 días para celebrarlo. So, este jueves la ciudad de Boise tiene un evento para que los festividades sigan y habrán bailes, música en vivo y mucho más. Y es un evento muy importante que aquí tenemos en Boise y lo bueno es que mucha gente viene y participa y aprende de muchas organizaciones que están aquí. Y es importante porque mucha gente se olvida que hay muchas culturas, no son solo mexicanos o solo salvadoreños. Hay diferentes tipos de ciudades y estados y países que se representan aquí en Idaho y es bueno apoyar a todos los hispanos y estar ahí para celebrar. Sí, es parte de la razón que es un mes entero para celebrar todas las diferentes culturas entre la comunidad hispana y latina. Y no sé si la gente ha podido ver en casa, pero en nuestro Facebook tenemos un video donde están todos nosotros que trabajamos aquí, los hispanos que trabajan y somos orgullosos de ser hispano y estamos bien contentos de poder representar a nuestra comunidad aquí en Idaho. Y tengo que agregar, porque ese video está en inglés, nosotros estamos hablando en inglés, pero estamos celebrando de verdad poder hacer este tipo de trabajo en dos idiomas para nuestra comunidad aquí en Idaho y también nuestra comunidad hispana en Idaho. Eso es importante también. Bueno, puedes ver ese video en nuestro sitio web, ktbb.com, diagonal, España. ¡Gracias!